Hola, hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va, mi querido y adorado Sagitario? Tengo para ti una pequeña sorpresita. Vamos a sacar aquí un pequeño mensaje que pueda venir para ti, pero no en esta oportunidad con cartas, sino con los dados. Con este libro, aquí en este libro, vamos a sacar entonces la respuesta de lo que nos dé los números acá, ¿ok? Mira, 3, 3, 1, sale acá. 3, 3, 1. Vamos a ver entonces qué nos significan a nosotros este 3, 3, 1. Vamos, te lo voy a mostrar, ¿ok? Déjame buscarlo primero. 3, 3, 1. Ajá, mira, aquí está. 3, 3, 1. Y dice así. La suerte estrechada, 3, 3, 1. La respuesta del oráculo es la siguiente. Éxitos. Situaciones y acontecimientos inesperados que traerán más y más éxito. Vaya, no bajes la guardia. A pesar de los éxitos que tengas igual, no bajes la guardia. Sigue adelante porque ahora es que viene. La suma de estos dados es el número 7. Puede haber algún obstáculo y algún escandalillo por ahí que quieras, que quieras frenar tu éxito. Por eso te dicen, no bajes la guardia. Porque la gente es muy envidiosa. La gente no le gusta ver a las demás personas contentas. La gente que es envidiosa, claro está. Así que trata de disimular esa alegría. Hazlo y dile a quien tú consideres que le tengas que decir. No a todo el mundo. No vocifere tus cosas. Porque eso de verdad lo que hace es que, ah, pero es que lo hizo por esto y esto. Ah, mira, yo he visto tanta gente en las redes sociales que entran en una depresión muy grande porque vociferan su éxito, lo que les ha pasado. Están contentos y creen que todo el mundo va a estar contento. Y eso no es así. Eso no es verdad. Así que trata en lo posible, mi querido Sagi, que tus éxitos sean tuyos. Pero que cuando ya esté todo hecho, aquellas personas que quieren emprender un negocio, que quieran emprender algo, cuando ya esté todo hecho, Sagi, es cuando tú entonces vas a decir y vociferar. Pero cuando ya tengas como quien dice el burro agarrado, cuando ya tengas así como quien dice los peros en la mano de ese burro negro. ¿Entiendes? Antes no. Ok, vamos a ver qué otra cosa te quieren decir aquí. Otro mensaje de la parte de tu ser interno. Tu ser interno también tiene derecho, ¿verdad? A darte un mensajito. Y vamos a ver qué mensaje puede ser. Ok. Mezclamos aquí y así, delante de ti, saco una carta. Balance completo y justicia divina para contigo, mi querido y adorado Sagitario. Las cosas se te van a dar porque se te tienen que dar en el justo momento, en la medida y con justicia divina. Es lo que te dicen. Así que prepárate porque sabes que lo que viene, viene. Las cosas que vienen para ti. Si estás por entrar a un juicio y ganar y querer ver si vas a ganar un juicio, un pleito o algo así, puedes tener mucha seguridad. Yo me gustaría que fuera para todo el mundo, pero no para todos va a ser lo mismo. Pero sí, para algunos de ustedes que van a entrar en un juicio para una petición de algo o para pedir una manutención o porque están haciendo una demanda contra algo. Pero hay muchas posibilidades, muchas posibilidades de que ese juicio lo puedas ganar. Vamos a seguir sacando otras cosas. Mira, se me cayó esta carta. Se me volteó. Aquí te dice, ¿sabes qué? Se cumplirán tus deseos. Hay deseos que vienen para ti y que serán súper cumplidos. Déjame mezclar porque yo no había mezclado. Fue que se me cayó esa carta. Y vamos a ver si me quieren dar otra. Y sí, aquí hay dos más y las vamos a sacar. Mira, por ahí viene para ti como quien dice una tentación. Aquí algo así como que te provoca algo, como que quieres hacer algo, como que te quieres entrar en una travesura por algo. Aquí está, estoy viendo el 15. Es la tentación, es el diablito. El diablito como que se te quiere meter en el cuerpo y hacer una de las tuyas. Eso sí, calladito, más nada. Y aquí hay una gran transformación que viene también para ti, ¿sabes? Así que vamos a ver entonces qué puede suceder porque la transformación está lista. Es así como decir, cerrar un ciclo de algo y abrir uno nuevo, mi querido y adorado Sagitario. Así que te veo, te veo ya en otra onda, te veo haciendo cosas diferentes, te veo éxito tras éxito, sobre todo con lo que dijo los dados. Yo le creo mucho a los dados, déjame decirte. Yo tengo una fe inquebrantable con respecto a esos dados. A veces dicen cosas que van a pasar, pero para bien. Mira, las letras que te corresponden están aquí, las letras que te pueden salir. Lo que pasa es que mira, son muy chiquiticas, ¿no? Pero mira las letras que hay, te las muestro así. Está la Q, la H, la X, la Y y la E, ¿de acuerdo? Así que ahí si te resuena algo con algún nombre de alguien o de algo, de una empresa, una compañía, cualquier cosa que tú quieras saber, ahí está, ¿ok? Vamos entonces ahora sí a ver, ay, me faltan mis arcángeles. Eso no se me puede olvidar, Dios mío. Vamos a ver otro mensaje de la parte de los arcángeles, ¿no? Para ya luego entrar en la materia del amor y el desamor. Vamos a ver qué nos dicen aquí los arcángeles. Uy, vale, se me estaba olvidando. Vamos a ver, pues. Saco aquí una carta así y saco esta. Y es Lelael. Lelael es el que, ¿qué te digo aquí? Es la luz del entendimiento, de adquirir los conocimientos y de curar las enfermedades. Te lo digo, para aquellas personas que tienen algo en su salud, para aquellas personitas que están pasando por un momento un poco crítico con respecto a la salud, Este arcángel, Lelael, aquí te lo pongo, es el número, ¿qué? El número 6. Lo que pasa es que no se ve bien el número 6. Sí sería interesante que lo buscaras en Google para ver qué otra cosa te dice este arcángel. Y es el arcángel de la salud, de la luz del entendimiento, para entender muchísimas cosas, para adquirir los conocimientos y la cura de las enfermedades. Así que es una carta que cura enfermedades. Mira, aquí está, por ejemplo, es el caballero de pentáculos, ¿sabes? El caballero de pentáculos es el que representa, esta carta la representa, es el caballero de pentáculos. Y sí que te lo digo, mira, esta persona o este arcángel tiene aquí una antorcha, que es la antorcha de la curación. Así que, por favor, mírate en Google qué otra cosa más te quiere decir este arcángel. Pídele al arcángel de la él que te ayude a ti o algún familiar o alguien que tú conozcas que esté pasando por alguna vicisitud de enfermedad para que le ayude, ¿ok? Ahí te dejo yo eso. Por algo los arcángeles están allí. Vamos, pues, entonces a ver qué otra cosita te quieren decir las cartas. Ya aquí un poco más, dirámos, ya como tirando más al amor o al desamor, ¿sí? Puede ser que pueda haber alguna otra cosa, pero más que todo en la parte de esa personita especial. O sea que estas son las lecturas para las acciones y manifestaciones energéticas de la parte de esa personita. ¿Cuáles serán sus próximos pasos, ok? Vamos a ver. Entonces, corto aquí, corto aquí y acá. Hay una tensación por ahí que te lo dije, una tentación que tienes, pero yo diría que más que todo es una tentación para aquellas personas que realmente no tienen a nadie, que se quieren como decir, como decir por ahí, echar una canita al aire. Eso en mi tierra quiere decir divertirse un rato, soltarse el moño, también lo dicen, ¿no? Vamos a ver aquí qué dice. Guau, guau, guau. Oye bien, mi querido y adorado Sagitario, aunque tú no lo creas. Ver para creer, ¿cierto? Pero esta persona está conectada, aunque tú no te des cuenta. ¿Qué quiere decir esto con la templanza? Esto puede ser perfectamente un Sagitario, un mismo Sagitario como tú, que te está pillando, que te tiene así, mira, te tiene así. Esto es una persona que definitivamente, muy probablemente, está, como decir, lejos, pero juntos, pero no revueltos. Digamos, ¿no? En este caso, está lejos, pero no está. Es una persona que sabe mucho, que se ha documentado mucho de ti, de tus cosas, que te ve en las redes, que sabe lo que estás haciendo, que investiga, que averigua esto y aquello. Sabe muchas cosas de ti, aunque tú no lo creas. Así que te lo digo. Aquí vamos a ver entonces, y saquemos aquí tres cartas. Entonces, empezamos, mira, el rey, el, perdón, el seis de bastos, el seis de bastos me está diciendo que esta persona definitivamente, aunque no le quieras dar quizás la oportunidad en caso tal, porque estoy viendo aquí un diez de copas invertido. O mejor dicho, no es eso. Yo diría más bien que esto es, que esta persona sabe que no está ahorita en contigo, que no está en la familia, que ha tenido que irse, que ha tenido que dejar el hogar por alguna razón. Por algunas circunstancias, ¿no? Y esta persona sí que le gustaría entrar de nuevo por la puerta principal. Como que sí, como que sí le gustaría, pero también está bastante débil esta persona. No está, no es el momento, diría yo, o diría el tarot para esta persona que hiciera un regreso todavía. Pareciera ser que no sería el momento, pero aquí está el rey, el caballero de oros, de pentáculos, está esperando a esta persona nada más un movimiento tuyo. Está haciendo un cambio de ciclo. Y ese cambio de ciclo que está aquí en el centro de este cuadrante es para hacer mejoras. Está tratando de hacer mejoras en su vida. Ahora, también te tengo que decir algo. Esta persona, aunque está sola ahorita, muy probablemente, y si estuviera con alguien es como si estuviera solo. Vamos a estar claros. Alguien le quiere ofrecer copas de amor y esta persona está completamente cerrada y atada. Está sellada. Porque lo que tiene es un solo pensamiento. El pensamiento eres tú, mi querido Sagitario. Seguimos adelante. Hay muchas dudas que tiene, sí, pero también hay muchas posibilidades de que haga un contacto contigo. Sí que te lo digo. Y sobre todo por esa carta de la, la carta de la, de la temperanza. Pero, esta persona sabe muy bien, está muy clara de que aquí esto se rompió, se terminó. Pero estas son cosas que le han pasado a esta persona como para, para darse cuenta de que lo que puede venir más adelante puede ser mejor. Es como decir, derrumbamos el edificio y lo vamos a reconstruir otra vez. Pero esta vez lo vamos a reconstruir con buenas bases. Esto, aquí pasó un terremoto y tumbó esta torre. Se acabó esta torre, se cayó esta torre. Estaba, cayó esta torre con ese terremoto porque tenía bases no muy buenas, no muy bien fundadas. Ahora, vamos, después de esto, vamos a hacer entonces, vamos a tratar de poner y de hacer una nueva torre o levantar una nueva torre, pero con bases súper firmes. Aquí veo, sí, que esta persona está esperando el momento indicado para una vuelta. Esta, es una persona que muy probablemente esté ahorita sin nadie. Para muchos de ustedes, una persona que puede estar ahorita sin nadie. Y tú estás como quien dice, ahorita no hay masa para bollo, ¿no? Ahorita la masa, como decir, no está para bollo. Tú como que estás pensándolo mucho. Algo pasó aquí, algo sucedió y no te estoy viendo como muy entusiasmado o muy entusiasmada, mi querido Sagitario. No lo sé por qué. Y sí, mira, aquí hay un sueño que se hace realidad. Sí que te lo digo. Esta es la carta ya que nos habla, el tarot nos está hablando ya, como decir, con, 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 vamos a decir, tema, ¿cómo te lo digo? ¿Cómo es cuando los jueces dan su veredicto? Ajá. Esta es una carta que está dando el tarot con un veredicto. Y el veredicto para el tarot, lógicamente, eso si tú lo quieres aceptar, es que aquí hay alguien que va a realizar sus sueños. Hay alguien que quiere entrar a la relación y parece ser que aunque tú no estés muy bien o estés como reculando o como que estás así como, estás así como, tú sabes, no, no quieres, como un, una, como un potro o una potra zaina, esta persona sí va a conseguir que realmente su sueño se le hagan realidad. Porque esta persona de verdad está haciendo todo lo posible, está haciendo todo su mayor esfuerzo e inclusive está intentando hacer un cambio de ciclo, de cerrar cosas y abrir nuevos, cerrar un libro y abrir unos nuevos. Pero esto no quiere decir que es que se va a ir ya y que va a irse para otro lado. No lo estoy viendo de esa manera, sino todo lo contrario. Está preparando todo para un reinicio, pero con el pie derecho. De todas maneras, vamos a sacar aquí una cartita, porque yo quiero ver aquí que otra cosa te quiere estar diciendo tus ángeles o que te quiere estar diciendo tus seres guías o tu ser interno o también esa personita que te puede estar mandando un mensaje, un mensaje a través de estas cartas. Uy, se me cayeron tres. Bueno, mira, cuatro se cayeron. Vamos, pues, yo las voy a agarrar toditas, pues, y se acabó. Voy a agarrarlas todas. Vamos a ver qué pasa aquí. Oye, mira, noticias del pasado. Te dicen que si esa persona no llega a valorarte, que salgas de esa relación. Así que te lo están hablando clarito. Tendrás que aprender a vivir sin ti si no te sabe valorar. Y dale una oportunidad de que se explique. Entonces, en esa medida en que tú le das una explicación, esta persona vas a tener noticias, le vas a dar una explicación, le vas a dar la oportunidad de que se explique, pero ahí tú vas a ir viendo. Pero si tú ves que esa persona viene a más de lo mismo o con más de lo mismo o no ha cambiado, entonces quiere decir que vas a tener que salir de esa relación y esta persona tendrá que aprender a vivir sin ti. Ahí te estoy dejando y vamos a ver qué nos dicen los ángeles. Una respuesta angelical. Ya estos no son los arcángeles, ya estos son los ángeles. Así que vamos a ver qué nos quieren decir. Déjame ver si me quieren soltar una carta ellos. Vamos a ver, pues. Uy, pero me soltaron montones. No, 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 tampoco, no. Tampoco, tampoco. Una sola. Una sola, mi gente bella. Vamos a ver. Y me siguen sacando más cartas. Las voy a agarrar yo porque me sacan muchas. Tú estás en un compromiso o vas a entrar en un compromiso. Ahora este compromiso vaya usted a saber si es de parte o con respecto a esa persona del pasado o algún nuevo compromiso. No lo sé. Lo cierto es que para ti o para quien le pueda resonar hay un compromiso que viene. Ahí yo te estoy dejando un compromiso de cualquier tipo. Ahí yo te estoy dejando con esa lectura, mi querido y adorado Sagitario. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. I love you. Bye, bye.